Música 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 Che pero mira como revisa todo Todo revisa Ya esta les falta esa, la ambulancia también se subieron Ya han revisado la ambulancia Cierren todo y vengan a la camioneta Abajo de la camioneta también Ahí esta Esperando a Barack Obama Esperando a Barack Obama Esa persona es la comitiva de Obama Seguramente Ahora son dos, mira como revisa Recién llegaron, estuvieron con canes También se lo hicieron Para patear todos los vehículos Y ahora ellos siguen buscando a más Estamos acá Todo preparativo de seguridad ¿Bien? ¿Todo bien? Estoy bien A punto de llegar Obama ahora Ya, calculo que en una hora ¿no? A punto, bueno que riguroso el control ¿no? Para ingresar Hay un rumor de que se demoró Que salió de allá demorado de Cuba Si, es un rumor que hay Porque en teoría debería estar llegando ahora ¿no? Pero bueno ¿Qué le pareció el control? Es impresionante, es apabullante ¿no? Es apabullante como toman Todas las medidas que En esta medida De el caso ¿Bien? De el paso Pacta Todo preparativo de seguridad. ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien. ¿A punto de llegar Obama ahora? Ya, calculo que era una hora, ¿no? Bueno, qué riguroso el control, ¿no? Para ingresar. Hay un rumor de que se demoró. Que salió de allá demorado de Cuba. Sí, es un rumor que hay, porque en teoría debería estar llegando ahora, ¿no? ¿Qué le pareció el control? Es impresionante, es apabullante, ¿no? Es apabullante cómo toman todas las medidas del paso. No, 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 no. ¿Dónde se estuve estas personas? ¿Dónde va a tener la escalera? ¿Dónde va a tener la escalera en las que es fácil? ¿Llegas a las 12.50? Creo que sí. Entonces, las escaleras va a estar donde las personas estuvieran y va a subir de estas escaleras y va a entrar el coros inmediatamente y va a salir. No, la prensa va a tener. Bien. ¿Qué es tu nombre? Sumaya. ¿Tomas Sur? Sumaya. ¿Survive? Sumaya. ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¿Quién es tu nombre? El embajador, Noah Mamet. El Ministerio de Relaciones Exteriores, Suzanne Mabel Magora. Y el embajador Pascualide Fonseca, este es el jefe de protocolo. Está carreteando, exactamente, está carreteando para ubicarse en esta posición. Ya, ahora sí, hay mucho más movimiento aquí. La charavana de vehículos todavía no, pero el intervío secreto está muy activo. Se observa en una imagen de una figura excepcional, el Boeing 747-200, este acorazado presidencial que cuenta con tecnología de avanzada, que se ha desarrollado todo el vuelto a recibir para incorporarle la mayor tecnología y que pase a ser la cazablanza del presidente Obama con el viaje con saludable, suín, este, con quema, huevos, cocina, eh, puro necesario para aportar, ¿no?, en cinco a la persona, por el caso de alguna manera. Porque si bien este, otro, uno de los hemis, un ganador de la trampa del plato del plato, y el uso de los diantos, con el mundo del trampa del plato, Acá, 80, 80, un poco que está lanzando la línea del fondo del vol. Ahora, para la casa, en cuenta, la escena, en la casa, 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 en la casa. ¡Qué bonita! Ahí está el embajador. Impresionante el despliegue que hay, de toda la seguridad, se habla de más de 200 personas, que viene con la comitiva de Obama. Vamos a ver. No, van a tapar ahí, no te puedo creer. No, van a tapar ahí, no te pongo en la camioneta blanca, estamos en el horno. Sí, no te pongo en la camioneta blanca, no te pongo en el horno. No, van a tapar ahí, no te pongo en la camioneta blanca. No, van a tapar ahí, no te pongo en la camioneta blanca, no te pongo en la camioneta blanca. No, van a tapar ahí, no te pongo en la camioneta blanca, no te pongo en la camioneta blanca. No, van a tapar ahí, no te pongo en la camioneta blanca. No, van a tapar ahí, no te pongo en la camioneta blanca. No, van a tapar ahí, no te pongo en la camioneta blanca. No, van a tapar ahí, no te pongo en la camioneta blanca. No, van a tapar ahí, no te pongo en la camioneta blanca. Ahí lo recibe el embajador de Estados Unidos y Argentina. Acaba de descender Barack Obama y su familia. Gracias por ver el video. Saludalo, saludalo. Bueno acá nos estamos viendo nosotros, con la camioneta nos está tapando. ¡Como mamá! ¡Como mamá! ¡Exactamente! ¡Balak! Archi saluda. ¡Balak! 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 ¡Balak!